La revista Mundo Tuerca con 9 años en el mercado automotriz se vende en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Z, Grisol, en los principales kioscos y a nivel nacional. Encuentra la revista digital en nuestra página web mundotuerca.com.pe y descargando la aplicación Mundo Tuerca en sus dispositivos Android, iPhone y iPad. Mundo Tuerca estuvo en la cuarta fecha del campeonato de rally del Automóvil Club Peruano. Fueron seis especiales y vimos bastante público a lo largo de la ruta. Raúl Belí con Julio Chazú fueron los ganadores del rally y también del grupo Super 2000. A pesar de bajar una llanta, Belí recuperó el tiempo perdido y consigue la segunda victoria de la temporada. Un triunfo más, dos victorias. Sí, contentos. En verdad hemos redondeado un día espectacular. Nos ha ido súper bien. Hemos tenido ningún problema en el auto. Solo en el tercer especial bajamos una llanta que perdimos algo de segundos. Felizmente fue terminando el especial. Y nada, yo creo que hoy día se alinearon los astros. Se redondeó un resultado muy bueno. Pudimos ganar seis especiales. Yo creo que hace un buen día, ¿no? Hace un buen día, hace un buen resultado. Buenos puntos para el campeonato. Y nada, igual esto falta mucho todavía. Faltan dos fechas más. Y aquí se sigue sumando, ¿no? Sí, izquierda full. Más larga. Lomo por izquierda full. Para lomo recto, por izquierda full con salto. Para lomo recto, por izquierda full con recto. 50, izquierda full más. Sigue full a derecha. Lucho Alaiza nuevamente con E. Bromber lograron el segundo lugar. Alaiza comentó que tuvo problemas con la dirección en uno de los especiales que fueron solucionados en el parque de servicio. A derecha, a izquierda, a las. Derecha, a izquierda, a las. A derecha veloz menos las. Derecha veloz menos las. A izquierda veloz menos se abre. Veloz menos se abre. Derecha se cierra, veloz menos menos las. Se cierra veloz menos menos las. Una carrera muy peleada. Sí, sí, disputada. Sobre todo el primer especial de La Laguna, bien apretados los tiempos. En el otro especial Raúl sacó muchísima ventaja, hizo un gran manejo. Importante que van sumando. Sí, sí, vamos sumando. Se ha quedado Ian, se ha quedado Víctor Cárdenas, se ha quedado Mario. Entonces, en el campeonato eso nos permite ir ascendiendo un poquito más, ¿no? Pero ha ganado César Vega, ha ganado Traverso, ¿no? Entonces, está bacán el campeonato. Nosotros sí, otro segundo puesto en la general. Venimos bien regulares, segundo, segundo, tercero, segundo. Entonces, ya ojalá que en la siguiente carrera nos podamos llevar al triunfo. La dupla conformada por la familia Núñez de la Torre, obtuvo el tercer puesto. Elvis Aguilar con Edwin Canales no completaron la carrera. Mario Har y Ricardo Dasso tuvieron problemas con la suspensión del auto, además de romperse una cañería de freno y el puente trasero se rajó, lo que ocasionó que abandonen la carrera. Y derecha a tres, más, se abre acá. Ojo, el pasto, a tres más. Frena bien, adentro. Muy pasado, muy pasado. Más ordenado, más ordenado, más ordenado, más ordenado. Derecha a dos, parar. Derecha a dos, parar, parar. Arriba, 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 señores. Esta es la fiesta. Este es el polio envencionar.